Esta cumbre había comenzado ya hace bastantes años, esta es la novena versión de la cumbre de las Américas, pero con una idea de hablar acerca de la democracia en la región, pero sin embargo se está criticando mucho el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos no está respetando justamente esas normas democráticas que tanto va criticando en algunos países. Efectivamente en estos últimos 10, 15 años se ha centrado en la definición de qué tipo de democracia desde Estados Unidos se quiere pretender, qué formas de lucha contra el narcotráfico, cuáles son los temas de los derechos humanos, entonces es un tema bastante polémico, bastante polemizada y en ese sentido creemos que en ese contexto no se está cumpliendo el objetivo principal con lo que se ha creado esta cumbre. El objetivo de este foro multilateral fue para analizar y debatir sobre los problemas y desafíos que enfrenta nuestro continente americano, así como afianzar la integración hemisférica y la responsabilidad nacional colectiva para mejorar el bienestar económico y la seguridad de los ciudadanos de los países participantes. Y este principio, este objetivo con lo que se ha creado la Comunidad de las Américas lamentablemente ha perdido su objetividad por razones políticas e ideológicas. La temática para esta oportunidad es construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Sin embargo, no sé qué es lo que va a pasar porque al parecer todo va a girar en torno a estas eliminaciones o por lo menos dejar de lado a determinados países para que puedan participar, que tenían problemas casi similares unos con otros, el tema de migración, el tema de desarrollo económico, lo que usted ha dicho, las crisis alimentarias, sanitarias, climáticas, que en este momento no solamente afecta a América, sino al mundo entero. Efectivamente, uno de los problemas complejos que vamos a enfrentar algunos países precisamente será por el tema de los fertilizantes, por el tema de la crisis en Europa del Este, en particular de Ucrania, y ese es uno de los temas que debemos discutir, pero lamentablemente, como digo, se ha politizado la Cumbre de las Américas y, por ejemplo, el tema de la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, de Venezuela hacia el sur. Entonces, son temas estructurales que deben encararse de manera colectiva con todos los países. Si no están los países representados en esta cumbre, lamentablemente, baja el perfil de alto nivel y, además, muchos están planteando refundar el orden interamericano conforme al derecho internacional y la Carta Americana de la Organización de Estados Americanos. Pero, además, México ha propuesto la conformación de un grupo de trabajo para presentar un proyecto para la refundación del orden interamericano. Entonces, creemos que la OEA, hasta este momento, con su secretario general a la cabeza, Luis Almagro, ha perdido la objetividad de trabajar, de fortalecer el multilateralismo, de seguir fortaleciendo la integración americana, latinoamericana y caribeña. Este es uno de los graves problemas que enfrenta en la actualidad la Organización de Estados Americanos a la cabeza de su secretario general. Y, obviamente, la politización e ideologización que encabezó el Departamento de Estado de la Casa Blanca de los Estados Unidos.